Tenemos información ahora internacional, nos vamos a Medio Oriente, la muerte de un joven palestino en manos de un policía israelí generó nuevos enfrentamientos, estos son los detalles, ya analizamos el tema. Las autoridades de Israel decidieron cerrar la explanada de las pesquitas en Jerusalén justo después de que la policía de ese país matara a un palestino. Según el gobierno de Benjamín Netanyahu, el joven asesinado es el sospechoso de haber disparado horas antes a un rabino de extrema derecha que se encuentra en estado grave. Jerusalén vivió horas de máxima tensión por el constante vuelo de los helicópteros policiales y por las sirenas de las patrullas que buscaban al presunto atacante del rabino. El dispositivo se activó cuando anoche el rabino Yehuda Klik, un rostro conocido en los medios, fue tiroteado a las puertas del centro Menajembeg. A su vez, el presidente palestino Mahmoud Abbas calificó de declaración de guerra a los palestinos y a los musulmanes la actitud beligerante de Israel. Aseguró que el gobierno de ese país es el responsable de esta peligrosa escalada en Jerusalén que alcanzó su máximo con el cierre de la banquita de Al-Akwaza. Precisamente Abbas expresó su satisfacción y dijo que es valiente e histórica la decisión del gobierno de Suecia de reconocer el estado de Palestina. Suecia se convirtió así en el primer país de la Unión Europea en avanzar en esa decisión. Y otra vez conflicto en Jerusalén, Pedro. Efectivamente, cuando Israel invadió la Franja de Gaza, le decíamos el objetivo central de Israel justamente no es la Franja de Gaza, es el otro gran territorio palestino denominado Cisjordania donde está la ciudad de Jerusalén, que hasta 1967 estaba dividida en dos. Una parte era de Jordania, Jerusalén Oriental, y una parte occidental estaba en manos del Estado de Israel. En la guerra de 1967, Israel ocupó la parte oriental de la ciudad, la anexó a su territorio, algo que no fue reconocido por la legalidad internacional, esto es por Naciones Unidas. Por lo tanto, todo lo que sucede en Jerusalén Oriental donde hay mezquitas que son muy importantes para los musulmanos es considerado, según Naciones Unidas, territorio ocupado. Y hay enfrentamientos de manera permanente porque Israel controla esos territorios y es quien determina quién entra y quién sale, por ejemplo, a las mezquitas. Plantear que porque hay violencia no se va a dejar entrar a los musulmanes a rezar es lo que consideró el presidente de la Autoridad Nacional Palestina como una declaración de guerra. Hace horas, nada más, el gobierno israelí decidió levantar esa decisión y sí permitir que mañana los musulmanes puedan ir a rezar a la mezquita Al-Aqsa, que es justamente la mezquita más importante que tienen en Jerusalén Oriental, pero seguramente habrá manifestaciones porque esto viene acompañado de muchos eventos de los últimos días. Israel está ampliando los asentamientos en los territorios ocupados, esto que yo siempre digo que es como un Pac-Man que avanza. Por otra parte, decidieron comenzar a implementar o casi comenzar a implementar una segregación en los autobuses que toman los trabajadores palestinos para que no viajen en los mismos que los israelíes, por eso se habla tanto de apartheid. En el medio está la declaración de Suecia de reconocer al Estado de Palestina como un Estado independiente y además la Premio Nobel de la Paz, la niña paquistaní que decidió donar 50 mil dólares del dinero que ella tiene, del premio obviamente, a la reconstrucción de las escuelas en la Franja de Gaza.